Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Barcelona sigue trabajando al tajo para reforzar su plantilla y al mismo tiempo luchando contra el fair play impuesto por Tebas. Y la directiva ya ha llegado a la conclusión de que no va a haber ninguna otra solución para fichar que poner jugadores en el mercado. Y para ello ya tiene preparada la lista de jugadores transferibles con bombazo incluido. Y es la siguiente. En primer lugar, el delantero holandés Memphis Depay ha perdido protagonismo, ya no rinde y él también quiere salir. Su destino va a ser la Premier. En segundo lugar, Eric García. Xavi ya no confía en él y su rendimiento, como sabemos, ha sido muy bajo. Su destino también será la Premier League. En tercer lugar, como no, Ferran Torres ha sido un auténtico fracaso su fichaje y el Barça ya quiere venderlo en este mismo mes de enero. Y por último lugar, y este es el auténtico bombazo, Ansu Fati. Fue el heredero del 10 del gol del fútbol Lionel Messi, pero por culpa de las lesiones y su mentalidad frágil, su rendimiento, como sabemos, ha caído en picado. Y su destino va a ser también la Premier League, posiblemente el Arsenal de Arteta. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. al survival. ¡Me å be vide all! A la resurrection.